Hola a todos Bienvenidos a una nueva clase en Berblin De español Me llamo Isabel Soy de Zaragoza, de España Y bueno, os recuerdo que podéis reservar un asiento en mis clases Y en cualquier otra clase con la cuenta premium Así no os perdéis ninguna No sé si me oís bien Aquí es muy pronto, muy pronto, muy pronto por la mañana Y está todo el mundo durmiendo, así que No puedo hacer mucho ruido Fernando me dice que buena madrugada, sí Muy buena He tenido un problema con el documento Que íbamos a trabajar Pero bueno, he cambiado la clase a una clase de lectura Así que vamos a trabajar nuestra pronunciación Espero que os guste la clase, ¿vale? Vais a mejorar vuestra pronunciación Vuestra comprensión lectura Y vamos a hablar un poco de lo que hemos leído Es muy interesante, así que Os invito a uniros Y... Y eso No tengáis Apuro en uniros Porque va a ser interesante la clase Aquí es súper pronto por la mañana Súper, súper pronto Me cuesta abrir los ojos Y estoy medio muerta Pero... Pero aquí estoy Esperándoos Ánimo, uniros Vamos chicos Uniros a dar clase Hola Jordi Hola Jordi Hola Jordi ¿Me oyes bien? ¿Me oyes mal? ¿Me oyes mal? Ok Hola Xené Hola Xené Hola Hola, ¿qué tal? Sí, es que estoy cargando el chat Muy bien Muy bien ¿Qué hora es allí, Xené? Ah, ¿qué hora? Sí, es medianoche ¿Esta clase te gusta más? ¿Esta más? ¿Esta a un horario que te gusta más? Sí, sí Sí Tú siempre me dices que estoy siempre con los búhos ¿Yo? ¿Te he dicho eso? Sí, lo he dicho en la otra clase Que en mis clases solo estaban Justin, Julie y los búhos Jordi, tienes dos pantallas de verguin Ciérrate la pantalla de verguin Eh, Jordi, ciérrate Cierra la pantalla de verguin ¿Claro? Sí, estoy que sincronización de verguin Close the verguin Close the verguin Um I don't know how to say it in English I don't know how to say it in English But Only the hangout Only the hangout About the door But, uh Jordi, ¿está la otra特de? ¿Está la otra vez? Vale Vale, vale No, pues oigo eco No sé de quién viene No viene de mí ¿De ti? No, de mí no viene Ah, de mí tampoco Es de él Vale, ya está, creo que ya lo ha cerrado Ya está Ya está, bien, bien Bueno, Sene, cuéntame Ha sido muy duro tu día No Yo siempre estoy relajada Qué suerte ¿Has sido clase hoy? Sí Muchas, muchas clases ¿De Berblin o del instituto o de la universidad? Ah, de Berblin Yo no estudio Ah, no, ¿no estudias? No Se me olvidan las cosas, Sene Se me olvidan las cosas Ah Estoy medio muerta ahora mismo No, me cuesta abrir los ojos Lo siento, chicos Ah Bueno Mientras se van uniendo Yay, únete Uniros los del chat Ah Bueno Mientras se van uniendo los demás, ¿vale? Vamos a ir calentando Voy a hacer unas preguntas ¿Vale, Jordi? ¿De acuerdo, Jordi? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Dime algo Sí Yo le digo a Jordi Él ha hecho un gesto De que él Te escucho Bien Vale Eh, Jordi Preséntate un poco Sí Bien Tienes otra vez la pestaña abierta 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 Eh, ahora ha cerrado No sé por qué hay un montón de iconos No sé Que hay un montón de iconos Vale 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 Preséntate un poco Preséntate un poco Preséntate un poco No, ahí, sí Yo, yo, te entiendo muy bien Introduce yourself Preséntate Preséntate Ah, ok, ok Ah, ¿me escucha? Sí Sí Ok Yo me llamo Jordi Tengo 19 años Vivo aquí en Noruega Tengo 19 años No ¿Cuánto tiempo llevas estudiando español? Dos semanas ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dos semanas Solo dos semanas Guau De acuerdo Muy bien Hablas muy bien Para llevar dos semanas Hola, Peter Hola, Peter ¿Peter? ¿Peter? ¿Me oyes, Peter? ¿Me oyes, Peter? A ti no te oímos A ti no te oímos ¿Vale? No te oímos Jordi, tienes la pestaña abierta Porque es que no Te oigo leco todo el rato Míralo a ver por ahí Porque la tienes abierta Vale ¿Shané? ¿Shané? Sí, es que estaba escribiendo Ayer Para que entre Escúchame, Shanne Dime Si ¿Qué es lo que te llevarías a una isla desierta? Una isla desierta Y hay agua En este desierta Sí Imagínate que eres Un barco Un barco Sí, para viajar A otro país Vale, no vale, un barco No, cosas que tengas en tu casa Pues la Biblia Me llevaría la Biblia Para leer ¿Sí? Sí Y el gato ¿El gato? Creo que el gato Sí, yo creo que el gato también Hola, hola Jay Para ayudarla en cazar O algo así Cazar Cazar No cazar Bueno En Sudámería Cazar La persona Hola Jay, bienvenido Gracias Preséntate ¿De dónde eres? Soy de aquí En los Estados Unidos California Pero Como tú Hay gente Durmiendo Arriba Y a la izquierda Y así que no puedo Animar Animar No Sí Motivarte Animarte Sí Sí No puedo No sé Expresarme Con Tanto Emoción Aquí es muy pronto Por la mañana Pero ya es hora Que se levante Qué triste ¿Por qué? No, que es tan temprano Ah ¿Por qué? ¿Por qué? Ah ¿Cómo se dice? ¿Inscribiste? No ¿Seleccionaste este tiempo? Porque ¿Qué es la palabra correcta? Seleccionar Seleccionar Ok Escribir es simplemente ¿Vale? Seleccionar es Elegir Ok Sí Elegir Eso ¿Por qué ¿Por qué Elijiste? Porque 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 Me quiero ir de viaje Este verano Y quiero Pagármelo yo ¿Sabes? No Pero Solo a las seis De la mañana No hay más horas La hora que toca La hora que toca Es la que toca Si no hay más horas Eso es Pero oye Hay que levantarse Pronto Por la mañana Anímate Y Gana No ganas dinero ¿Cómo? No Es que Para Para Ganar No Para Sí Ganar El dinero Hay que Enseñar bien Porque Podemos decir Les alberto Que era Un clase Muy mal Porque El profesor Estaba durmiendo Oye De eso nada Quejándose De eso nada Roncando Bueno Cuando me digáis roncar Ya me decís algo ¿Qué horas allí Jay? No es muy temprano Solo Las nueve Y cuarto De la mañana De la noche De la noche Ah Porque Sí Vale Sí Todavía Son Martes Aquí ya miércoles Me espera un día duro Sí, aquí también Miércoles Dime Dime algo del futuro ¿Qué va a pasar En el miércoles? Ah Pues de momento Aquí va a hacer Sol Se ve Es una cosa buena Bueno Dime tú Jay ¿Qué te llevarías A una isla desierta? ¿La guitarra? ¿La guitarra? Desafortunadamente Una guitarra Solo sirve Para Madera del fuego En Isla En Isla Pero No sé La cosa No sé Ni la palabra en inglés Para Empezar un fuego ¿Leña? ¿Leña? No, no Es una cosa metal Que es más fácil Mechero No, no Mechero Porque Quizás No va No voy a tener Petróleo ¿Petróleo? Gas Gas Dentro del mechero Hay gas Pero hay una cosa Que es Hecha de Metal Metal Es la palabra Y Y Hago No Hace algo así Provoca chispas Eso Las chispas Chispas Sí, sí, sí Vale O sea, te llevarías Eso Y Y Una cuerda Para pescar Con una cuerda ¿Cómo? Con una cuerda Solo una cuerda Porque Lo 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 resto No Lo resto El resto Puede hacer De las cosas Naturales De la isla Hacer Una Casa Muy Muy linda De los árboles De los cocos Y Sí No sé Puede ser muy Un buen viaje Sí 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 Había que te lo pasarías Bien ¿Sabes que En México No sé Si existe En otros países Hay un show Llamada La isla El reality Aquí también Existe Aquí se llama Supervivientes Pero no es No es como A survivor Es Un poco Diferente Hay tres Grupos Y Compiten entre sí Para ganar La casa Y Los que Pierden Tienen que Vivir en una cueva Pero en España Ustedes tienen Perdidos En la tribu Ah sí Eso es Eso está bien Es en plan Que los llevan a África No sé si lo has visto Los llevan a África Y entonces están con los Con los de la tribu Y tienen que comer Lo que comen Y hacer lo que hacen Está bien He visto Todas las temporadas Aunque A veces No entiendo Nada Porque No solo Es de España Pero también Hay gente Que habla Un acento Que no entiende Nada No sé Ah ¿En español? Sí Pero de Del sur Ah Andaluz Andaluz Sí Pues sí El Andaluz En Pago Vamos de paña Aquí yo Sí Eso Vale Vale Peter ¿Me oyes ahora? ¿Peter? No te oímos a ti Así que Igual tienes silencio El micrófono Manifístate por el chat O algo Dinos algo Vale De acuerdo Jordi Jordi también Tiene problemas Con el micrófono ¿O? 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 Dime Jordi ¿Qué te llevarías ¿Qué te llevarías A una isla desierta? ¿Algo Algo que tuvieras En tu casa? Mi violín ¿Tu violín? Sí ¿Tocas el violín? Sí Qué guay Qué guay ¿Y hace cuánto tocas? ¿Hace cuánto tocas el violín? No, no te entiendo ¿Hace cuánto tiempo tocas el violín? Ok, ok Dos años Dos años Wow El violín me parece súper complicado Sí Como la guitarra Jay No, no, mucho más porque la guitarra tiene... Uf, esta palabra, pero las líneas en el... Los trastes Trastes Las líneas del mástil, ¿te refieres? Sí, sí, sí Se llaman traste Traste Traste, sí Y el violín no tiene nada Solo hay que recordar con tus dedos Donde hay las notas Muy complicado Aquí hay un montón de niños Que cuando van al conservatorio de música Empiezan a tocar el violín Y vas a las actuaciones Y son todos niños súper bajitos Que lo tocan Ahí súper rápido Súper bien Y te quedas como... Es impresionante Bueno, chicos ¿Sabéis lo que vamos a hacer hoy? He tenido un problema Y vamos a hacer clase de escritura Pero he tenido un problema con el documento Además, a Jay Sé que no le gusta escribir Que... En la clase de la carta, ¿te acuerdas? Ah, sí Es cierto Otra vez No pasa nada Dime, Jordi Vamos a leer Tienes sueño ¿Cómo? Tienes sueño Tengo sueño Ah, tienes sueño Tú Yo también Yo también tengo muchos sueños, sí Ya se me ven los ojos Pero no pasa nada Ah, bueno He tenido un problema con el documento, ¿vale? Entonces, eh Tengo que cambiarlo ¿Qué tipo de problema? No se me abría No sé qué pasa No se me abre Entonces, he cambiado A la clase de lectura, ¿vale? He puesto una lectura De Isabel Allende No sé si la conocéis Sí, sí, sí ¿Sí? ¿Y tú, Xané? Creo que sí Es... Chilena Sí, exacto Chilena Eh, Peter ¿Estás ahí? Bueno, vale Jordi, ¿tú conoces Isabel Allende? No No Vale, es una escritora chilena ¿Vale? Mira, a ver Ok, ok Es una escritora chilena que... Bueno Eh... Es hija de... A ver... ¿Conocéis a... Conocéis a... ¿Conocéis a... Salvador Allende? Eh, ya ¿Sí? Sí Creo que se llamaba Salvador Allende Sí 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 Vale Bueno, a ver Eh... Os cuento Era hija de... Era hija de Salvador Allende ¿Vale? Entonces... Bueno A mí me encantan sus libros Me encantan, me encantan Es... Pertenece a la literatura hispanoamericana De... Del boom hispanoamericano Ya para el final Y es preciosa Entonces vamos a leer un... Un fragmento de La casa de los espíritus ¿Vale? Que es un libro que... Si queréis empezar a leer en español Os lo recomiendo Porque... A mí me encanta Hasta ahí No es tan complicado Como la literatura De Gabriel García Márquez Pero Sigue siendo Muy interesante ¿Vale? Entonces Voy a compartir pantalla Voy a compartir pantalla ¿Vale? Y Vamos a empezar a leer Jay ¿Quieres empezar? Por supuesto Eran tiempos difíciles Yo tenía entonces alrededor de 25 años Pero me parecía que me quedaba poca vida por delante Para labrarme un futuro y tener la posición que deseaba Trabajaba como un animal Y las pocas veces que me sentaba a descansar Obligado por el tedio de algún domingo Sentía que estaba perdiendo momentos preciosos Y que cada minuto de ocio ¿De ocio? ¿De ocio? De ocio era un siglo más lejos de rosa Muy bien Muy bien Como siempre De acuerdo ¿Alguna duda de vocabulario? Chicos Ocio 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 es tiempo libre Vale Ocio es tiempo libre ¿Algo más? Tedio Tedio es aburrimiento Por el aburrimiento Por el aburrimiento de algún domingo Sí ¿De acuerdo? ¿Sabéis lo que es aburrimiento todos? Sí Como mi trabajo es muy tedio Tedioso Vale Algo Tedioso 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 Tedio Es aburrimiento Y tedioso es aburrido Ok ¿Sabéis lo que es el hecho de labrar? ¿Hacer surcos en la tierra? Para plantar las semillas ¿Todos sabéis lo que es? En el campo Sí En el campo They made Like surcos Incisiones en la tierra Sí Con Con Mulas y con Bueyes ¿Vale? ¿Con qué? ¿Mulas y qué? Bueyes Animales Bueyes Es un tipo de animal Sí Es como Sí Es un tipo de animal Ok Te creo Bajar 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 Exacto Estoy estudiando Para tener un futuro mejor Construir la fundación Exacto Construir el futuro Exacto Prepararse el futuro ¿Vale? Sí Bien ¿Hago más? De acuerdo Jordi 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 Desde aquí Bueno Bueno ¿Vamos? Vamos Bíblia En una mina En una Cazucha De De Tabla Con Techo de Zinc Zinc Que me Fabri ¿Fabriqué? Que me fabriqué Yo mismo Yo mismo Con la Ayuda De un par De Peones Peones Vale ¿Quieres? Escucha ¿Quieres que lea yo Y tú repites? Y tú repites Si te resulta más fácil Si te resulta más fácil Bueno Vale Vale Era una sola pieza cuadrada Era una sola pieza cuadrada Era una sola pieza cuadrada Donde acomodé mis pertenencias Con un ventano con cada pared Con un ventano con cada pared Con un ventano con cada pared Para que circulara el aire bochornoso del día Para que circulara el aire bochornoso del día Muchornoso del día Un chornoso del día Compostigos para cerrarlos en la noche Compostigos para cerrarlos en la noche Compostigos para cerrarlos en la noche cuando opinión al corría perdón en tantas veces cuando corría el el viento glacial un cuándo cubría yo mal bien estupendo alguna duda chicos muchas casucha casucha es como una casa mal hecha como una chabola ¿sabes lo que es una chabola? una casucha muy bien casucha, chabola es como una casa hecha con cualquier cosa es como una casucha es un despectivo vale, hucha es un sufijo despectivo por ejemplo yo puedo decir yo puedo decir feo y bueno pero digo feucho y es como peor que feo feucho es peor que feo cualquier cosa que le añadas más hucho es peor ¿de acuerdo? puedo decir mi cuarto y también puedo decir el cuartucho el cuartucho que desastre ¿de qué? tu cuartucho exacto, exacto ¿vale? cuartucho sería como el despectivo de cuarto ¿de acuerdo? ¿y tablas son como las cosas con que ha hecho una casa o una casucha? pues yo que sé con maderas con lo primero que encuentren me estás preguntando ¿de qué está hecha una casa? ¿una casucha? no, 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 no tablas la la próxima palabra en una casucha de tablas con techo de zinc exacto tablas sí tablas pues tabla de madera por ejemplo una mesa una mesa ¿vale? sí una mesa tiene la tabla y las patas las cuatro patas ¿vale? entonces una tabla es una superficie lisa y cuadrada normalmente ¿vale? cuadrada y lisa y suele ser de madera una tabla de madera ¿de acuerdo? sí entiendo entonces vale vale como dice Marina cristalino cristalino bueno eso una casucha hecha de tablas de madera pues con cualquier cosa como lo que te harías tu casa en la isla y y el techo de zinc ¿vale? el zinc es un metal sí sí vale entiendo ¿alguna más? lo veo en mi mente la casa la casucha de acuerdo acordaos todo lo que lleve Ucho es malo es despectivo bueno igual no todo igual hay excepciones pero una casucha chaparrita ¿una casucha? chaparrita chaparrita ¿qué es eso? como una persona bajita ¿así? sí chaparrita quizás solo no lo había oído vale no pasa nada continuamos continuamos ¿algo más? bochornoso cada palabra cada palabra ventanuco es como casucha ventanuco es ventana de ventana es como una ventana pequeña ventanuco es una ventana pequeña ¿vale? sí sí hay hay diferentes ¿cómo se dice? en lengua como por ejemplo casa casita casucha casaza caserón muy bien sí hay muchas caserío sí sí pero son diferentes en todos los países sí o sea varía el significado sí idioma tuya ¿cómo? ese idioma tuya mío es mío está lleno de trucas de trucos de trucos como truco truco de amendruco sí sí anda ¿qué? ¿vale? ¿peón? pochon o peón peón no es alguien que anda no eso es peatón para peatón peatón pedestrian ¿vale? sí no, no, no peón un par de peones es es alguien que trabaja alguien que trabaja es un trabajador sí ¿me acuerdo? trabajar de peones trabaja con sus manos exacto, exacto que trabaja con sus manos es como un peón de la construcción ¿vale? como un alba tiene un significa mala no, no mala es una palabra normal para usar sí es una palabra normal mira ¿sabéis para qué más se usa? ¿habéis jugado al ajedrez alguna vez? ah sí estaba pensando en eso exacto que el peón es una pieza sí las figuras que menos valen que más chiquititas son que se pueden mover de uno en uno esos son los peones ¿vale? entonces básicamente en inglés tenemos la palabra es igual pero significa alguien que no importa es que el peón siempre es la escala o sea dentro de una de un trabajo por ejemplo de la construcción el peón es siempre lo más bajo lo que más ¿sabes? pero no es algo malo es simplemente bueno creo no de acuerdo bochornoso 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 vale bochornoso significa caluroso vale cuando hay bochorno cuando hace bochorno cuando hace bochorno decimos que hace bochorno porque hay nubes pero hace mucho calor de acuerdo como húmedo exacto no es agradable bochornoso es algo malo muy pegajoso pegajoso algo bochornoso también es cuando es algo que te da vergüenza por ejemplo imagínate que has hecho el ridículo ¿vale? has hecho el ridículo delante de todos tus familiares no es imposible imaginar bueno bueno entonces tú es algo bochornoso para ti ¿vale? hacer el ridículo te sientes vergüenza es algo bochornoso sí es así ¿verdad? entonces tiene dos significados porque tengo la cara caliente de la vergüenza exacto muy bien muy bien ¿algo más? postigos de hecho hay muchas palabras que no entienden es para más que las que me has dicho postigos postigos es ¿sabes lo que es una persiana? de acuerdo pero ¿sabes qué? puedo usar Google persiana es es como una cortina exacto sí exacto postigos es esas cosas de madera contraventana exacto contraventanos ¿por qué no dice contraventar? es una palabra más difícil que postigo no sabía que lo ibas a saber de acuerdo contraventana solo de un libro Chanel ¿tú sabes lo que es contraventana? de hecho eran las casas esas chaparritas casas con contraventanas de madera exacto un contraventano Chanel es esas tablas de madera que es como una especie de persiana que va por fuera de la ventana ¿vale? ¿has usado alguna vez la blanca nieves cuando abre la ventana y después abre los contraventanos o los postigos? entonces es como en vez de en vez de tela hay las cosas hechas de madera que algo así voy a tener que buscar en google una una imagen espera que te la pongo que ya la tengo yo buscando ¿lo ves? ¿lo ves? sí 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 vale ¿qué es eso? es una cárcel no las barras de hierro la reja la reja es una reja a veces pienso que no hablo español esto es la reja la reja los barrotes y esto es el postigo o los contraventanos ¿vale? la reja del perro del hierro exacto ¿has dicho algo Jordi? que no te he oído bien que la casa del perro igual no creo que nadie tenga ahí a su perro pero igual de acuerdo ¿algo más? no ¿por qué no sigamos? de acuerdo y voy a usar Google ¿Sané? ¿sí? ¿empieces a leer? ¿y ¿se oye como una televisión? ¿o no se oye nada? yo también veo como una televisión pero no sé de quién viene ¿por qué no? pues sí, sí voy a cerrar la puerta ¿estás bien? sí sí y que lea otra persona me acuerdo a Jay todo mi mobiliario ¿mobiliario? mobiliario todo mi mobiliario consistía en muebles muebles furniture ¿vale? sí muebles no entiendo no entiendo todo mi mobiliario consistía en una silla un catre de campaña una mesa rústica una máquina de escribir y una pesada caja fuerte que tuve que hacer llevar al lomo de mula a través del desierto donde guardaba los jornales de los mineros algunos documentos y una bolsita de lona donde brillaban los pequeños trozos de oro que representaban el fruto de tanto esfuerzo muy bien vale estupendo así que todos sus muebles consistían una silla un catre de campaña no sé qué es eso un catre es una cama ¿vale? ah ok pero una cama en el mal sentido o sea una cama mala incómoda ¿sabes? un trozo de tela exacto básicamente como una maca ok una mesa rústica rústica es es burda ¿vale? ah, vale lo mismo en los rústica vale rústica una máquina de escribir esa cosa y una pesada caja fuerte que es la cosa en que guardas tus bien no sé valuables en la que guardas tus tus joyas todo tu oro sí todo lo que tengas de valor las cosas de valor oro diamantes todo lo que tenemos tú y yo habitualmente cada uno en nuestra casa toda la plata exacto el tesoro ok y tuve que hacer llevar al lomo de al lomo de mula significa que usó una mula ¿sabéis lo que es una mula? sí es un híbrido exacto es un híbrido entre burro y caballo ah sí sí es una mezcla y son muy resistentes aquí antes el lomo de mula es en la espalda exacto el lomo es la espalda lomo de un caballo la espalda de un caballo ¿vale? aquí antes era muy muy habitual usar las mulas muy habitual de hecho en el Pirineo que es de donde soy mi familia tenía como un montón de mulas un montón de mulas era muy habitual ¿de acuerdo? ¿sabes montar una mula? no, no, no me parece que es una cosa mala decir montar una mula ¿por qué? no se suena es que montar montar entre los animales también puede ser otra cosa sí me imagino pero se dice montar a caballo por ejemplo y no esto no hay otra palabra no para eso no no pero no no has no no que no he montado en mula no, no nunca vale es que hace tiempo ya que no tiene mulas vamos sigue esto pero el lomo de mula a través del tesierto donde guardaba los oh en la caja fuerte guardaba los jornales de los mineros jornales jornales el sueldo o sea oh ¿cómo? el sueldo sí el sueldo no sé exacto no conozco el sueldo el sueldo la ganancia exacto las ganancias ¿vale? es lo que te pagan ¿de acuerdo? sí así que dentro del caja fuerte hay toda la plata exacto algunos algunos documentos y una bolsita de lona donde sí creaban los pequeños trozos de oro ok que representan el fruto de tanto esfuerzo ok así que trabajaba en una mina exacto sacando oro exacto ¿para qué trabajaba? ¿para qué? para vivir para hacer una vida diferente para cambiarse de vida no venga vocabulario aprendido no no sí para labrarse un futuro con rosa oh con rosa creo que era rosa pero no todo todo es para rosa exacto Shani ¿estás ya? sí ¿quieres leer? sí no era cómoda pero yo estaba acostumbrado a la incomodidad nunca me había bañado en agua caliente y los recuerdos que tenía de mis niñas eran de frío soledad y un eterno vacío en el estómago muy bien allí comí sí allí comí dormí sigue sigue continúa allí comí dormí y escribí durante dos años sin más distracción que unos cuantos libros muchas veces leídos una ruma de periódicos atrasados unos textos en inglés que me servieron para aprender los rudimentos de esa magnífica lengua y una caja con llave donde guardaba la correspondencia que mantenía con rosa muy bien de acuerdo de aquí algo estar acostumbrado estar habituado a algo ¿vale? billos niñez 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 es infancia exacto infancia ¿vale? cuando eres niñez no tenía niñez no sé no sí dice los recuerdos que tenía de mi niñez bueno sí frío soledad y un eterno mal sí sé bueno eran malos vacío es empty solo estaba en no sé no sé por qué lo hice es cierto es que era tan profundo el qué un eterno vacío en el estómago oh dios míos de acuerdo ¿algo más? entiendo oh rumo rumo es un montón vale de acuerdo un montón de periódicos atrasados algo más ¿eh? no pero Jordi quería saber oigo sí que es una lona una bolsita de lona ah una bolsita de lona en el chat es que es que lo siento es que estoy en el otro chat perdón Jordi lona es una tela sí vale lona es una tela lo siento lo siento que es que no leo no me doy cuenta de lo que ponéis en el otro chat es una tela ¿sabes lo que es una tela? Jordi sí ¿entiendes? vale es una tela un poco más dura un poco más dura más resistente de lo normal es lo que usan los ejércitos 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 sí exacto ¿cómo se dice esa refugio? sí exacto para hacer refugio para hacer tiendas de campaña tiendas sí ¿de acuerdo? Jordi ¿queda claro? Jordi ¿quieres leer un poco más? ok me había acostumbrado a escribirle a máquina me había acostumbrado a escribir a máquina a escribirle a escribirle a ella ¿vale? a escribirle a máquina con una copia que guardaba sí sigue ¿quieres seguir tú? sí sigue con una copia que guardaba para mí y que ordenaba por fechas junto a las pocas cartas cartas que recibí de ella bien genial muy bien muy bien sigue comía el mismo rancho que se cocinaba para los mineros y tenía tenía prohibido tenía prohibido que ha circulado el licor y la mina muy bien muy bien genial genial super bien leído en serio mucho mejor muchísimo mejor genial muy bien de acuerdo de aquí tenéis dudas rancho es un tipo de comida vale es la verdad es que creo que ese arroz con carne es que no sé que es muy bien el rancho pero el rancho es un tipo de comida que se hace algo se puede hacer en grandes cantidades pero no un rancho no es como una granja también también puede ser una granja creía creía que creía creía que la comida rancho o ranchero era de los rancheros en estilo de los rancheros pues se llama rancho supongo porque se cocina en grandes cantidades vale el rancho se cocina en grandes cantidades se puede comer muchas personas pueden comer del rancho vale pero un rancho también es lo que tú dices también una granja si si de acuerdo pero en un rancho puede comer así exacto en un rancho se puede comer una mesa exacto con muchas cosas compartidos mira es lo que dice marian también es la que se da a los soldados vale en las cárceles en las cárceles exacto es lo que dice marian vale pero es un tipo de comida no es muy buena la comida o sea no es puede hacerse muy rico puedes hacerte un rancho en tu casa y estar riquísimo pero normalmente el rancho que se les da a los mineros a los trabajadores a los presos no es muy bueno racionadamente no pues racionadamente no 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 es una palabra raciones 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 de acuerdo son raciones en las porciones que les das vale estupendo ahm alguna duda más Jordi ¿tienes algo? no ¿no? no no de acuerdo ¿de qué se trata el libro? ¿es la historia del hombre buscando su amor rosa? no es que el libro es bastante complejo el libro es como ¿habéis leído alguna vez cien años de soledad? estoy tratando ah es verdad es verdad no me acordaba pues es como cien años de soledad pero un poco más simple con un lenguaje más asequible un lenguaje más fácil obvio obvio porque sí hemos leído cuatro para hacerlo pero realmente puedo leer así sin entiendo muchas palabras porque debido al contexto puedo entender más o menos qué está pasando pero cuando quiero saber cada palabra es muy lento el proceso pero puedo entender más o menos qué está pasando y la historia pero no entiendo la profundidad vale es que hay muchas metáforas además si te estás leyendo cien años de soledad es que hay muchísimas metáforas muchísimas es un lenguaje difícil creo que si era en inglés no entender ¿entenderías? ¿entendería? sí ya es que es muy complicado a mí me cuesta entenderlo a mí me cuesta entenderlo cuando me lo leí este libro es más sencillo y y trata también de la historia de una familia de cómo evoluciona la familia de lo que le pasa de entonces es como parecido sí dime Jordi pero ¿quién es Rosa? Rosa es su enamorada su prometida ¿vale? se van a casar cuando él tenga dinero no vale no os cuento lo que pasa porque si no me diréis agua fiesta si os chafaré el libro si lo queréis leer pero os lo recomiendo está muy bien te escuchamos al tiempo al tiempo ¿cómo? no sé cómo se diría eso pero hasta el tiempo que termino el libro no voy a recordar qué me dices ahora hasta que ¿cómo se dice eso? ¿para cuándo termines el libro? ¿para cuándo? ¿para cuándo? bueno chicos ya son las ya son las siete aquí allí ya no sé qué hora será aquí voy a desanimar exacto y vosotros tendréis que ir a dormir ¿vale? nos vemos esta tarde tengo otra clase a las dos así que si os veo allí bien y si no nos vemos mañana o pasado ¿de acuerdo? tened muy buenos días o muy buenas noches os ha sido un placer bueno habéis leído muy bien todos muy bien pronunciado ¿vale? cada vez que aprendéis más rápido Zaragoza Zaragoza bueno chicos nos vemos ¿vale? chao chao chao